¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy, como lo pudieron haber visto ya en el título, este videíto es un mega sorteo. En serio, este video me va a hacer tan feliz. No saben lo emocionada que estoy con este videíto en particular. Cuando estaba en Nueva York con mis amigas, yo ya sabía que iba a hacer este video de aquí. Y no saben las ganas que tenía de regresarme aquí a mi cuartito a Canadá y grabarles este videíto. Bienvenidos para todas las personitas que vienen del canal de Bacheli. O del canal de Miriam y de los Santos. Un beso grandote para todos ustedes. Gracias por estar en este canal. Espero que mi contenido sea de su agrado y que si se quieren quedar, pues bienvenidos a este video. Mi nombre es Vanessa, pero todos mis amigos me conocen como Vane o Vane Vane. Así que ustedes elijan que... ¡Coy! Quieren llamar. Bueno, les cuento que Abril no va a estar en este sorteito porque sé que en los comentarios van a decir ¿Qué pasó con Abril? Porque somos como que las cuatro mosqueteras. Bueno, Abril está en Estados Unidos, entonces como que ella no iba a tener tiempo de colaborar con nosotras. Así como que en grupo. Y ella es muy responsable. Me dijo, todas nosotras somos muy responsables. Cuando sabemos que no vamos a poder cumplir con un horario, decimos, ¿sabes qué? No vamos a poder cumplir y háganlo ustedes. Entonces ella fue así. Fue súper responsable y dijo, miren, yo no voy a poder porque estoy en Estados Unidos. Yo haré después el sorteo sola y no así como que en grupo. Bueno, les cuento brevemente de qué se trata este sorteito. Si ustedes han visto mi canal por meses y meses y meses, ¿saben qué? Más o menos a principios de año yo comencé a colaborar con la marca YesStyle. Ellos se contactaron conmigo, me dijeron que me querían dar cuponcitos de descuentos. No, no cuponcitos de descuentos, códigos. Códigos para que yo pidiera todos los meses productos que a mí me gustaran. A mí la belleza coreana, si me conocen desde hace muchos, muchos, muchos años atrás, ¿saben qué? Es algo que me apasiona. Nóbleme la marca, yo me sé la historia, yo me sé los besos de esos productos en las marcas. Bueno, es que me encanta. Si les soy honesta y les pongo la mano en el corazón, las marcas coreanas son las que hacen como que temblar mi corazón y me emocionan más que a veces marcas de acá. Y por eso es que ustedes a veces ven que como que en ciertos videos de K-beauty yo estoy como más emocionada. Bueno, todo eso se debe también porque tengo una gran obsesión con el mundo coreano, con la belleza coreana, con el K-pop. Me encanta. El hecho es que hace, así, al inicio del año me escribió Alex para que yo trabajara con YesStyle. La verdad es que ha sido un año maravilloso. Gracias, Alex, por haber confiado en mí, en mi canal. Gracias, YesStyle. Les cuento que ellos fueron... Es que es lo que me gusta, me encanta de YesStyle. Es que siempre están innovando, trayendo cosas bonitas para todo el público. Bueno, les voy a avisar una cosa. Este video va a ser súper relajado. Relajado, relajado, relajado. Va a ser súper relajado. Ustedes saben que yo no me complico con los videos. Estaba queriendo, les voy a ser honesta, al principio yo decía como que quiero que este video quede así súper lindo, pero es mucho estrés. Y la verdad es que cuando yo enciendo la cámara, busco salir del estrés de la universidad y sentarme a conversar con mis amigos y relajarme, que esto sea algo bonito. Entonces, va a ser relajado. Si me equivoco, así se queda. Así ustedes van a ver a la Vanessa real. Bueno, les cuento que esta es la cajita. Esta es la cajita. Cuando me llego, yo no pensaba que iba a ser tan bonita. Rachele me había dicho que ella ya le había llegado. Me decía, va, me mira mis historias, que ahí yo abro la caja. Pero, Rachele, te cuento una cosa. Yo quería llevarme la sorpresa, por eso es que no me metí a ver tu reacción. Quería llevarme la sorpresa y, en serio, cuando la abrí fue como que... Pero esta semana no pude grabar ese video porque, en serio, he estado full, 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 full con la universidad, con la tesis y todo el relajillo ese. Y eso también es uno de los motivos por los que este mes no me van a ver mucho por aquí. O sea, me van a ver una vez por semana, así. Porque estoy a full con la universidad. Bueno, el hecho es que cuando abrí esta cajita de aquí, en serio, mi corazón... Latió a mil por horas. Nunca me imaginé, en serio. Me gustaría regresar al año 2008 y decirle a Vanessa, así. A la Vanessa que estaba sentadita afuera del salón de fundamentos de programación. Que estaba sentadita programando y, de pronto, se metió a ver marcas coreanas y decía yo, qué caro es el envío. Nunca voy a poder probar una cosita coreana. Me gustaría regresar y decir, vale, no te preocupes. Dentro de unos años ya vas a ver. Tus oraciones ahora han sido escuchadas. El hecho es que... Esta caja de aquí es maravillosa para todas las chicas que están viéndome en su casita. Que son chiquitas y que saben que no pueden estar gastando todos los meses tanto dinero. Pienso que esta caja de aquí es increíble porque trae los mejores productos del año. Los BCL. Muchos de los productos que están aquí son productos los que yo he hablado. Entonces, me llenan de mucho orgullo porque justamente han elegido productos para crear esta caja. Productos en los que yo he hablado durante el año bastante. Algunos en los que han hablado otras youtubers. Pero bueno, me alegra que hayan considerado las ideas y mis favoritos. Porque ustedes saben más o menos cuáles son mis favoritos que he probado este año en K-Beauty. Bueno, vamos a abrir, les parece, la caja. Y les voy a decir... Pero antes de abrir la caja. Sorry, sorry. ¿Se dan cuenta como yo soy de loquilla? Mi canal va a sortear dos de estas cajas en una semana. En una semana voy a dar la ganadora. La voy a poner en mi sección de comunidad. Por favor, deben de seguir los siguientes pasos. Seguir a Jess Style. Por aquí les voy a poner las reglas. Por aquí, por aquí. Por aquí les pongo las reglitas. A Jess Style. Están suscritas a Jess Style. Al canal de Rachelli. Al canal de Mirjani. Y a mi canal. ¿Ok? Por aquí también les voy a poner la fecha que se termina el sorteo y cuándo voy a decir las ganadoras. Voy a decir las ganadoras en una semana porque Jess Style quiere enviar el regalo antes del 10 de noviembre. Para que la ganadora lo tenga antes del 1 de diciembre y comience a abrir... No, las ganadoras. Porque mi canal va a tener dos ganadoras. El canal de Mirjani dos ganadoras y el canal de Rachelli dos ganadoras. ¡Wow! Seis ganadoras. Entonces, tú puedes participar en cualquiera de los otros canales. Si algunos de ustedes no se quieren esperar al sorteo y quieren ustedes comprarles esta cajita de aquí a su amiga, a su novia, a su hermana, a su mamá, a su mejor amiga, a su tía, a su abuela, a la persona que sea. Que ustedes hayan visto que durante el año les ha dicho ¡Ay! Yo quisiera probar esos productos que hablaba Anne. ¡Qué mejor regalo que este de aquí! Imagínense abrir esto de aquí el 25 de diciembre. Es increíble, ¿verdad? Así que ahí les va una idea para regalos de Navidad. Bueno, yo estoy segura que en el canal de mis amigas, ellas han de haber abierto cada uno de los regalitos que vienen aquí. Yo voy a hacerlo más rápido. Voy a ir mostrando así como que ¡Tum, tum, 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 tum! Rápido cada regalito. Y si quieren ver con más detalle vayan a ver los videitos de Rachel y de Miriam que seguro ellas van a ir mostrando detalle a detalle y pasito a pasito suave, suavecito les van mostrando los regalitos con más detalle. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer así ¡Rapisito! Aquí está la cajita. Me echo para atrás para que puedan ver mejor. Miren, la cajita viene así tú la abres así y aquí viene un pisito y te ponen algunos regalitos. El siguiente pisito la cajita. ¿Saben qué esta caja? Yo no la pienso botar. Esta caja va a ser como que mi caja de maquillaje porque está tan, tan bonito. Entonces, vamos a ver qué cositas hay en el primer pisito. A ver, la verdad es que no voy a abrir los 24. No, no, no. Vamos a ver el primero, ¿les parece? Vamos a abrir así como que al azar. A ver, el primero te dicen aquí los números, dicen uno, dos, está todo enumerado. Vienen con papel, así que una funda para botar el papel. No se relajo. Ok, ahí está. Tan, tan, tan. Este producto de aquí es la marca April Screen. esta marca de aquí es bastante popular en Corea, pero les estoy honesta, yo nunca he probado ninguno de estos productos porque a pesar de que es bastante popular, no sé, como que si me ponen a elegir entre Innisfree, me voy por Innisfree, entonces como que más tejito es más Innisfree. Así que es una buena forma de probar un producto de esta marca, mucho de probar productos de esta marca. Entonces, este de aquí creo que es un jaboncito, si no, sí, es un jaboncito. Ok, el primer regalito, vamos a abrir otro, a ver, vamos a pedirle aquí a una personita que nos dé un número. Ángel, un número del 1 al 20. El 15. El 15. Vamos a abrir el número 15. Ángel está aquí, ¿saben? El número 15. ¿Qué crees que sea? Maquillaje, cuidado de la piel, uñas. Cuidado de la piel. Cuidado de la piel, vamos a ver. ¡Es una máscara! El número 15 es una máscara, creo que sí, de la marca, ¡oh! Esta es la marca La Beauty, La Beauty, La Beauty, es que nunca sé cómo se pronuncia, es Chatou, La Beauty, algo así. Pero esta máscara, esta marca de aquí, perdón, creó unos labiales en formita de vino, que fueron súper populares el año pasado, no sé si lo recuerdan. Bueno, ellos ahora están, ¡miren! Y también tiene forma de vino, la máscara, ¡yay! Y este es otro producto que tampoco yo he utilizado, así que me imagino que este producto aquí ha sido elegido por algún otro youtuber o influencer que considera que esto es uno de sus favoritos. Así que, chévere poder probar uno de sus productos. ¿Señor? ¡Otro numerito más! El 12. Seguimos en la misma, el 12. El 12. ¡No! Este es mi favorito. Ok, recuerden, el número 12, a esto se le llama coincidencia. Me dijiste el número 12 y el 12 es un producto que yo he recomendado muchísimo. Inclusive, les hice un video de este producto de aquí. Este es el 221 Melon Flower. Si no han probado los labiales de la marca 3C de esta línea de aquí, yo creo que esta es la mejor forma de probarlos y enamorarse con esta fórmula. Yo sé que cuando la prueben van a quedarse como que ¡Ah! ¡Me necesito más! Entonces, el número 12 es uno de mis favoritos. ¿Otro numerito más? 8. 8. 8 es lo que está en el segundo piso. Si, en el segundo piso está el 8. Vamos a ver de quién se trata el número 8. ¿Será maquillaje? ¿Será cuidado de la piel? ¿Será uñas? Vamos a ver. Ok. ¡Otro favorito de Vane! De la marca Peripera. Este es el número 007. También tengo un videíto en donde les hablo de estos productos aquí. Son bellísimos. Son unas tintas de labios. Para mí, Peripera es una de las marcas que hacen las mejores tintas de labios. Miren. Ay, qué lindo. ¿Y saben qué? Este color en particular creo que no lo tengo. El número 7. Ay, Dios mío, qué rico huele. Me encanta el aroma de estas cositas aquí de Peripera. Esta es una tinta velvet preciosa. Entonces ahí está mi mamá a probar Peripera. O sea, qué increíble. Está... Eso está increíble. ¡Otro numerito! 19. 19. Vamos a ver el 19. Creo que está abajo. Sí, está aquí abajo en donde creo que están los más grandes porque... Ah, es que está en el 10. Ay, 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 es grande porque vienen dos cartones uno encima del otro. Ok, el 19 está bien grandecito también. Y vamos a ver qué tiene. Ok, esto es nuevo. Wow, yo dije, qué rico huele, huele a banana. Sin necesidad de abrir esto de aquí me olió a banana todito. Qué rico. Esto es de la marca Tony Molli. Este producto de aquí también es un mega amado y adorado en Corea. Es uno de los productos más populares. Es una crema. Ya sé por qué es que lo aman. Te voy a... Ahorita te voy a prestar un poquito para que... oh, ok. Esto se va a convertir en mi favorito. De la marca Tony Molli una cremita para las manitos. Ángel, pruébala y dime qué tal. Uno, dos, tres. Piú. Es un guineo. Es un guineo, sí. Nosotros le decimos guineo a la banana por si acaso. Soy ecuatoriana. Ok, yo tengo un numerito, Ángel. Tres. Tres. Vamos a ver el tres que dice. Oye, me está como gustando hasta aquí yo creo que al final voy a terminar abriendo todo. ¿Saben qué? Como yo les dije, no. Mis videos son un relajo. Yo comienzo haciendo una cosa y termino haciendo otra. Como la mayoría de mi vida. Ay. Se me cae. Sí. ¿Qué tal? Huele guineo. Huele guineo, huele rico. Ah, ok. El número tres. Ah, este de aquí, este de aquí lo cargaba en su cartera. Lo cargaba este, Rachele cuando nos fue a visitar a Nueva York en el departamento. Pero el hecho es que esto de aquí es un rubor en forma de colazoncito. y ese día y ese día, Rachele me lo di a probar y me encantó la fórmula y yo era así como que lo quiero, pero no sabía que le había venido en... Ay, qué lindo. Me mandaron en el color BL01. Es como un violetita. Estos colores son mis colores, ¿saben? Estos viol... Yo... Miren, yo tengo mucho maquillaje, pero les soy honesta, ¿saben cómo yo voy a la universidad? Un poquito de base o cushion, un poquito de rubor en crema, cejitas y máscara. Muerto el chanchito. Así. Este es el siguiente producto. Ok, Ángel, ¿otro numerito más? 20. 20. Vamos con el número 20. Ok, el 20 ¿dónde está el 20? Es que es del 1... Creo que es del 1,25 o 1,24 porque acuérdate que son todos los días de diciembre, uno por cada día. Se supone que es como para jugar al amigo secreto. Oye. Es chévere, ¿verdad? Sí. Me imagino que si algún chico está viendo este video y sabe que a su novia le encantan los productos coreanos, esta es. Esta es la caja. Ok, el número 20 de la marca Rire ellos tienen este producto de aquí. ¿Saben que este de aquí también he escuchado bastante? Viene con su con un cepillo aquí en la punta y dicen que es buenísimo, que elimina puntos negros increíbles. Tú lo sacas así, creo que lo prendes aquí. Ah, y aquí vas haciendo así como golpecitos y como que va saliendo el producto aquí y aquí está el cepillo y todo eso como que te lo frotas y te va a limpiar muy bien. Gracias. Este de aquí voy a probarlo hoy día mismo porque yo sufro de puntos negros. Ok, vámonos con el siguiente. Abrimos uno más y ahí se acaba el video, ya. Uno más. ¿Cuál número? 25. 25. Para ver si existe el 25 o no. Ese es el número favorito. ¿Ese es tu número favorito? ¿En serio? Ouch. Casi me quiebro la uña. Ok, aquí está el... No hay 25. El 25 es... una caja vacía. Aquí ustedes tienen que llenarla de amor. Me imagino que esta es la caja en la que si tú eres el novio o la amiga, tú les puedes dar un regalito, una cartita, algo súper cute por su dinero vacía. Ok, no, no hay 25. Sorry, esta 24. El 22. El 22. ¡Ay, mi número! A ver, vamos con el 22. El 22. Los dos patitos de la van y vanen. ¿Saben por qué me gusta el 22? ¿Y saben por qué me puse van y vanen? Porque yo nací el 22, entonces como que me gusta siempre reflejarla cualquier cosa dos veces. Entonces van y van. ¿Sí me entendieron? Bueno. Este aquí yo les iba a mostrar en mis favoritos del mes. Espérense a ver mi video de favoritos del mes. Este va a estar en mi favorito. Es increíble. Es una, es más, esta aquí te la voy a regalar a ti porque es buenísima. Es una crema de la marca Klairs. No sé si se vieron mi video, mi haul de K-Beauty pasado. Es esta crema. Espérense, espérense. Miren que para que vean que no miento. Es esta crema de aquí. La han puesto también acá. Es buenísima. Lo siento. Es buenísima. Buenísima esa crema. Y gracias. Y miren como ya está. La he chupado porque la estoy usando todos los días. La tengo aquí encimita. Me encanta. Y la han puesto aquí. Entonces, si alguno de ustedes ven próximamente mi video de favoritos, sepan que la crema viene aquí. Ok, ahí está. No les voy a abrir todos. Vean mis historias de Instagram. Ahí voy a estar abriendo como que más de estos producticos. Bueno, espero que a ustedes les haya gustado este videíto. Que dejen sus comentarios. Que ingresen en el sorteo para que se lo puedan ganar dos de ustedes. Y si no se lo ganan, pues les dejo también el enlace para que ustedes se compren también la cajita o se las compren a sus amigos, a su novia. YesStyle envía a todo todititito el mundo. Con compras mayores a 35 dólares el envío te sale gratis. Así que ahí está toda la información. Toda la información se las dejo en la cajita de descripciones, las bases del concurso, las bases del sorteo, todo, 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 bien explicadito en la cajita de descripciones. Gracias por ver este videíto, gracias por escuchar a esta loquita. Nos vemos en el siguiente videíto, pasen lindos. No se olviden de seguir a mis amigas en sus canales, Miriani y Rachelli. Por aquí les dejo estos videítoes recomendados, mi canal de blog, mis redes sociales y los canales de mis amigas por acá para que se les haga más fácil a ustedes encontrarlas. Nos vemos, pasen modito. ¡Chau! ¡Chau! 21, una brocha. 23, esta paletita de aquí de Etude House, la he querido y por fin la tengo. ¡Yay! En 24. Las últimas están increíbles, están grandotas, increíbles. ¡Pony Effect! La 24, oh por Dios, la última, o sea, el último cajón es el mejor y esta es una paleta de labiales. El 17, la marca Agatha Paris. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que sea lo que yo pienso que es. Y es lo que pensaba que era.